Muy buenas tardes, hoy lunes y jugate por la bolsa. Yo me voy a jugar por la semana, pero creo que nos tenemos que jugar por las bancarias, porque el mercado está selectivo. Digo selectivo y estoy mostrando a Estados Unidos que yo no sé qué es lo que está celebrando. Está celebrando probablemente porque se mantiene en positivo el Nasdaq 0.40, se mantiene en positivo el S&P 0. Bueno, neutro. Y bueno, el Dow que tocó los 40.000, ahora lo está cediendo. Yo no sé por qué quiere subir ahora a Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa? No le encuentro razón. Pero bueno, el mercado no es lógico, muchas veces sube porque se les ocurre, pero no hizo el achique correspondiente. Está demasiado alto, la economía está aflojando, no está tan bien. Y no me vengan con la historieta de que te recorto la taza una o dos o tres veces, porque arrancó el año con que recortaban seis veces. Ya estamos en el quinto mes, ahora algunos te dicen, te vamos a recortar dos veces, quizás una y quizás ninguna. ¿Es así como te hacen bailar como con un trapo viejo jugando con el perro? Y te sacuden para un lado y para el otro que si te voy a tocar la taza, si no te voy a tocar la taza y el mercado subió todo, todo el 20, 24 menos el mes de abril. Entonces, un mes que por estacionalidad suele ser negativo, se puso en positivo, un año que también por estacionalidad, al ser año de reelección presidencial, suele ser positivo y bueno, digo bueno porque no es de un 5%, ya está en un 10% el S&P positivo en el año. Generalmente lo es entre el 15% y el 16%. Ahora bien, si todos pensamos lo mismo, si el mercado está inclinado con que sube, sube y no para, cuidado porque el mercado castiga los consensos. Esto estoy hablando de Estados Unidos y en la Argentina, y en la Argentina vamos a ir al gráfico de Argentina. Y está, está el cista y se discute. Que está frenado contra los máximos y está un poco al compás de lo que sucede en el Congreso, ¿no? Pero recién la comisión se reúne el día de mañana y a lo mejor el dictamen va a estar aprobado el pasado mañana. ¿Y cómo está entonces el verbal que está ahí frenado tres o cuatro días? Hoy también con más 1%, pero frenado casi sobre los máximos, lo ven ustedes. Y yo le diría que está selectivo. El que late, late, late y late fuerte es el sector bancario, pero yo se lo había anunciado mucho antes. Y ahora encima de que están detrás de los créditos, y eso es muy selectivo, también están detrás del inversor del pago dividiéndose en efectivo. Y no es un chiste, porque pagan lindo. Miren ustedes, hipotecario va a pagar ya la semana que viene la primer cuota de 3, 9,71. Es una enormidad. Pagan un montón. Entonces vuelan los bancos. Encima van a venir con ganancias. Lo único que sabemos es que tienen mucha plata y esos muchos pesos se los tienen que negociar con la población, con la clientela, con conseguir nueva clientela, porque ahora ya no se lo pueden pasar al Estado. El Estado no va a financiar un déficit. Por lo tanto, tienen que buscar otro negocio. Y ese negocio es el apropiado de los bancos. Quiere decir que se encarrilan en el camino correcto. No estar financiando al Estado para que el Estado haga un desquicio de la economía. No, van en el camino correcto. Lo están enderezando. Y todo el resto, y digo que es selectivo, porque tenés, si querés, en las exportadoras, una positiva, otra negativa. Ni el positivo es alto, ni el negativo es demasiado bajo. Agarrar las eléctricas y pasa lo mismo. Tomás, cualquier otro sector, las cementeras, pasa lo mismo. Una bien, otra mal. Pero ni tan mal, ni tan bien. El que realmente está vibrando es el sector financiero, los bancos. Y bueno, nosotros miramos el gráfico, miramos la tendencia. Y hoy en el Merval están empujando el sector financiero. Pero ustedes han visto lo que han empujado en las tecnológicas. Y no eran muchas, eran siete magníficas. Ahora ya tiran cuatro. Hay otras que ya aflojaron. Y al mercado medio que está celebrando con 40.000 en el Dow Jones, por envidia que viene, que se va a saber el número exacto cotizando el miércoles. Porque después del cierre, del día martes se anuncia cómo viene. Y uno, fuera de hora, sabe si se dispara o no se dispara el precio. Pero como, y yo digo, ¿por qué celebran? Y porque ya habían anunciado ellos en la memoria que en este trimestre iban a venir mejor. Entonces festejan por lo que va a venir mejor. Pero yo les voy a mostrar el gráfico. Entonces, ustedes se van a sorprender. Y esto es importante. Entonces, yo voy a ir al gráfico de envidia. Y entonces vamos a ver qué ocurre con el gráfico de envidia. Yo no sé si yo puedo celebrar tanto como para ponerme recontento. Y poner al tope, al tope, los tres, al S&P, al Nasdaq, al Dow Jones. Están en un techo. Pero, ¿qué pasa si no supera? ¿Qué pasa si viene no tan bien o no tanto como las expectativas o no tanto como lo esperado? Te quiero ver. Y si viene en positivo, pero por muy poco, ¿tiene mucho espacio de recorrido? ¿Saben qué? Me da la sensación que esta acción está para engañar a todo el mercado para ver cómo se desploma. Está para engañar. Porque están enganchados nada más que de un dato. ¿Y el resto qué? Y esto hablo de Estados Unidos porque después va a haber arrastre de este lado. Y de este lado yo le dije, disparen rápido porque acá. Y acá se está acomodando. La macro se está acomodando. Ya no tenés la misma brecha que antes. Ya no tenés el mismo riesgo país que antes. Ya no tenés la misma inflación que antes. Ya no tenés el déficit fiscal. Se la están bancando. Ya tenés superávit fiscal. ¿Qué te falta? Que compren dólares. Ya compraron dólares. Ya están nivelando esa brecha negativa que tenía en la balanza el Banco Central. Hay muchas cosas. Pero está. Necesita leyes. Y detrás de la ley estamos. Pero el mercado no aflojó. ¿Saben qué? Voy de nuevo al mercado local. No aflojó nada. Porque nosotros lo estamos viendo esto en peso. Pero querés verlo. En la evaluación y en dólares. Y te lo voy a mostrar. ¿Saben qué? Está firme, pero re firme. Más firme imposible. Y está caminando a los 1.800 dólares. Esa es la figura técnica. Que por definición es de repechaje total. De dónde cayó, ahí vuelve y supera. Y si supera va a 2.000. Y el mercado se jugó el cambio. Entonces el cambio lo está buscando en el Congreso. Porque ya el cambio en el gobierno ya lo tiene. Ya tiene cambios y mejoras en la macro. Ahora falta de la micro. Pero la micro se la pide el gobierno a que eso lo resuelvan los privados. Y así lo mandó a los bancos. Vuelvan con el crédito. Vuelvan con el dinero. Tienen la población entera. Está a su disposición. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Y es así habla el mercado. No habla en otro idioma. Entonces las cotizaciones cambian. Y se ponen lindas. Pero bueno. Si uno dice. ¿Está subiendo todo el verbal? No. Está subiendo algo que vibra. Y hay otras cosas que están estabilizadas porque necesitan. Sí, señores. Necesitan las leyes. Para que vengan más inversión también necesitan leyes. Para que te levanten al monotributista aire para que él pueda atender. Por ejemplo. Y los médicos. Pueden atender a los pacientes. No pueden facturar si no se pasan a inscripto. Y no quieren pasarse a inscripto. Entonces lo que no quiere el país es que el gobierno le ponga la pata encima. Quiere la libertad. Y votó por la libertad. No quiere pata encima. Y entonces ahora sí se mueve el mercado. Y se mueve lindo. Lo quieren ver de otra manera. También se lo voy a mostrar. Porque en pesos, ustedes ven que hay un corredor de suba que es igualito al anterior. Pero desdobló primero hacia abajo en una corrección. Y desde el desdoblamiento arrancó. Y ese arranque lo estamos viendo. Pero si lo vemos en el histórico. Y sí, la sorpresa es mucho más grande. Miren lo que es en el histórico. Nadie me puede negar que desde el 2009 en Nave, el índice marano tiene en pesos la curva de precio armada. Esto es una curva de precio. Y siempre los precios van para arriba. Y van conforme las aceleraciones. Ya van la cuarta. Saben que necesita la quinta. ¿Y para cuándo lo estamos esperando? Y a lo mejor después del pacto. Ah, ustedes dirán, ¿dentro de una semana? No, porque ya dijeron que el pacto se puede aplazar a junio, hay un 20 de junio. Se puede aplazar a julio, hay un 9 de julio. Las cosas hay que hacerlas. Eso es lo que se está dicho. El pacto está previsto. Y a lo mejor después del pacto. ¿Y por qué tenés tanta expectativa? Porque el mercado compra y vende expectativas. Por eso, porque las cosas están cambiando. La macro está mejorando. Eso habilita, si hay ley, a que la micro se desplace, se abra, se dispare. Porque eso habilita el crecimiento y el mercado es lo que busca. Entonces, muchachos, cuando yo les anticipaba que los primeros que tiraban eran los bancos, tenía su razón de ser porque el banco, como banco, tiene el signo crédito para el crecimiento. No es con la cuenta que si te debitan o no te debitan. No es con el cheque. Y hablando de cheque, no hay tanto cheque rechazado. No está tan mal. Está bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que necesita la población? Esa enzima que te acelera el crecimiento que se llama crédito. Y esa expectativa está detrás del sector bancario. Y ahora todos están peleando. Todos están en, de alguna manera, a ver quién va más ligero, quién no compiten. Y es necesario que los bancos argentinos compitan. Porque si ellos compiten, significa que la población está tomando el crédito. Y eso es un aplauso anticipado. Y no estoy mirando a Estados Unidos, que recién y recién lo estaba mostrando. Está hoy así. No está tirando para arriba. Señores, no está tirando para arriba. Somos nosotros los que estamos tirando para arriba. Y en lo que va de los cinco meses, tener el crecimiento que tenemos en dólares de un 44%, sin contar la suba del día de hoy, es espectacular. Porque Wall Street está en el 11%, ¿sí? Y algunos asiáticos están entre el 14% y el 15%, como es Japón. Y entonces, ¿dónde vibra el mercado? Escuchemos, porque parece que el Merval, entre todas las bolsas del mundo, tiene el cencerro y se sabe para dónde va. Ese es el que está conduciendo. Abrazo grande y nos vemos el miércoles que ampliamos. Con la comunidad clave vas a recibir información del mercado financiero en tiempo real, todos los días y gratis. Data de acciones, bonos, mercado local, Wall Street, CDRs. ¿Cómo te anotás? Fácil. Entra a clavebursatil.com barra comunidad y ahí mismo te vas a poder sumar a la comunidad en distintas modalidades. Vas a poder hacerlo por WhatsApp. También vas a poder hacerlo por Telegram. Los analistas de clavebursatil te mandamos información valiosa para vos y para tus inversiones. Y además, es gratis. Te esperamos.